¡MESI! 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 ¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? ¡Se hizo oficial! Messi disputó hoy su último partido con el Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes contra el Clermont donde se vivió un bonito homenaje a Sergio Rico el portero del PSG quien sufrió un accidente hace unos días y que está hospitalizado en estado crítico Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y próxima al PSG acaba de informar que inmediatamente después de finalizar el partido del Paris Saint Germain contra el Clermont Messi se despidió de sus compañeros y de su entrenador Galtier y soltó el bombazo que cambiará la historia del fútbol La misma fuente asegura que Messi reveló a alguno de sus ya ex compañeros que la próxima semana dará el sí para jugar en el Barcelona la próxima campaña Confirmando así la bomba que cambiará la historia del Barça y el fútbol mundial Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo